¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 altibajos y altibajos mediocres estamos siempre en la mitad así que no sé cuántos equipos son cuántos equipos son como 13 entonces son mediocres si estamos en algún momento pueden ascender en algún momento en algún momento si el torneo que viene el torneo que viene tenemos expectativa de poder mejorar o tener que empezar a cambiar alguna y se queda dormido y esa cosa de salir viernes y los más jóvenes los más jóvenes no voy a hacer no voy a ser hipócrita los más jóvenes y nosotros la segunda generación como que no venimos venimos tiene que grabar los dos de la mañana sí exacto exacto algunos algunos no pero bueno están acomodados en el trabajo tienen facilidades no voy a dar nombres y algunos se escapan del laburo para venir acá o no se inventan inventan hay gente que inventa se inventa alguna enfermedad alguna gripe de esa o de una cosa así algo así recién estábamos hablando con uno de los chicos que dice que se había desgarrado la semana la semana pasada se había desgarrado una vez por mes se desgarra